¡No me toques! Oh, no tienes que llamarme y decirme eso. ¡No, tú! ¡El detección de la puerta de Dieter Sachs! Se ha vuelto una ladrón a mi mujer. Oh, ¿qué familia más tonta tengo? ¿Qué tal? ¡El número de llamar, Rull, es por cierto, ¡chazada, chico! ¡Esta locura! ¡Vale, acordaos que el último que vimos también fue al este que nos dijo lo de los golpes! Ya lo veremos. Vamos, lo vamos a hacer en cuanto paramos. Y, ¡upa! Y lo de, lo de la bolsa, que se ve que se puede ganar pasta. Vamos a salvar primero... a salvar... bueno, a ver qué ha pasado con mi mujer. Seguramente habrá intentado robar algo. Tengo un minuto... uy, ¿tengo tiempo para ir a eso? Un momento. No sé por qué de día me la queda un poco el juego, tío. Tienes que darle un poquito a los gráficos. Mi microprocesador, que está ya en la última. Ahí va. No sé qué gráfica comprase poco una 970 y escane la final. A ver... Uy, perdón, 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 perdón. ¿Qué ha sido sin querer? Mira, mi mujer. ¡Sube! ¡Sube! Espérate, que cabrón este... ¡Sube! ¡Sube, mujer! ¡Ay, que me matan! ¡Dios! ¡Dios! ¡Hostia! ¡Ha sido sin querer el hombre sin querer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dios! Me están disparando desde todos los puntos posibles. No quería ir a la cárcel, pues, chica. Madre mía, que tengo que escapar ahí a lo loco, ¿no? ¡Madre mía, que tengo que escapar ahí a lo loco, ¿no? ¡A ver! ¡No sé qué ha pasado, tío! ¡Ha sido un razoncillo de nada! ¡Están saliendo, Michael! ¡Relax! ¡Tienes un tiro con sangre! No sé a quién, pero... ¡Vale, creo que lo he despistado! ¡Dios! ¡Están aún en nosotros! ¡No te preocupes! ¡Sé lo que estoy haciendo! ¡Vale, tío! ¡Que soy un ladrón antiguo de... ¡Vale! 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 ¡Está super alterada esta mujer! ¡Venga! ¡Bárrala aquí! ¡Para esconderte! ¡Agáchate como yo! ¡Agáchate! ¡Que nos van a ver! ¡Tonta! ¡Mira! ¡Po, po, 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 po! ¡Ucha de cara! ¡Jeje! ¡Desde ahí arriba no puede saber que estoy aquí! ¡Pero que ya lo he despistado, tío! ¡Madre mía, que pesadilla de mujer! ¡No digas! ¿Qué? ¡Que tengo todo lo que quiero! ¿Por qué robó? ¡Ya ves! ¡Oh! ¡My lips are sealed! ¡A ver, tío! ¡Es como no me digas que estoy yo! ¡En plan de te voy a tocar las pelotas! ¡Diga lo que digas! ¡Madre mía, que se ha montado sin querer, tú! ¡Madre mía, que mujer más tonta tengo, ¿no? ¡Bueno! ¡En fin! ¡Vaya tela, tú! ¡Joder! ¿Ahora qué? ¡Oh! ¡Misión superada, siempre guarda! ¡Continuar! ¡Esto que yo quería mirar! ¡Tenemos cuatro misiones con Michael, tú! ¡A ver! ¡No! ¡Siempre di a la M y no es a la M, es a escape! ¡Ah! ¡Pero las misiones son... ¡Oh! ¡Un momento! ¡Ah! ¡Vamos a la de Lexter! ¡Pero la L me la marca en el mapa, ¿no? ¡Sí! ¡Vale! ¡Vamos a hablar con Lexter! ¡Debería de ir a un ammunition por un poquito de armadura, de blindaje! ¡Martín! ¡Mi dinero dónde está! ¡Joder, qué pesado! ¡No! ¡No me agobies, Martín! ¡Martín! ¡Martín Matratzo, ¿no? ¡No era! ¡No era así! ¡Con la zeta echamos esto para atrás! ¡Mira, perfecto! ¡Ya a la izquierda hay un ammunition! ¡Muy para allá! ¡Dios! ¡He perdido la capota! ¡Vale, vamos a ir a la munición! ¡Compramos un poquito de blindaje! ¡Madre mía, me llevo el coche reventado, tú! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Uf! ¡Todo calculado! ¡Para qué haces esa... ¡Ese es esa! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Lester! ¡Esto tengo un... ¡Eeeh! ¡Mandó un enlace para ir! ¡Compra barato y vende caro! ¡Un momento! ¡Que sí, que sí! ¡Esto ya lo he visto! ¡Correo electrónico! ¿Esto qué es? ¡No las piezas de los santos! ¡Nada! ¡Esto no lo que es! ¡Vale, ¿y cómo... ¡Esto ya lo he visto! ¡Vale, espacio para ir a la página enlazada! ¡Le estáis explosión de un artefacto acaba con la vida del director ejecutivo de Life Invader! ¡Comprendencia de la prensa de Life Invader! ¡Vale! ¡Vale! Aquí tenemos los... Los mercados... ¿Cómo ha ido Life Invader? ¡Ha bajado, ¿no? ¡Veis! ¡Ha muerto el jefe! ¡Bajan las acciones! ¡Interesante! ¡Y ahora mismo que compro! ¿O qué? ¡Dios! ¡Qué épico, ¿no? ¡Compra barato y vende caro! ¡Vale! ¡Ya lo verán! ¡Ya supongo que habrá alguna forma de hacer eso, ¿no? ¡Eeeh! ¡Digamos! ¡Ay! ¡Como si sea palabra! ¡Dios! ¡Como me voy a caer el negro! ¡Eeehm! ¡Ay! ¡Cómo se dice! ¡Se me olvida palabra, tío! ¡Eeehm! ¡Hm! 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 Vamos a comprar armadura! ¡Dios! ¡Estoy reventado, Cheizo! ¡Hm! ¡Madre mía! ¡Hm! 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 ¡Hmfully hay que comprare! ¡Das AN 말씀드� demands! ¡Y echous! As interventionas de este tipo de enfermo. ¡No las esperan de comprarporte! ¡Hm! ¡Hm! ¡Tienes una ventana! ¡ECOMPRE! La ventana... ¡Oh! ¡Digu然... Llamo una pistola, podría pillarnos un fusil de asalto. Balas por 60, no hay forma de comprarle toda la munición. ¿Y qué le pillo? Cargador extra, empuñadura. ¿Qué me da la empuñadura? Precisión, empuñadura. El cargado son balas, eso no hay más problema. Una mira, me da más precisión. Una mira. Ahí sí, vamos a ir, me parece a mí. Vale. Vale, a correr. Necesito... Vale, creo que vamos a ver. Tengo una M, que no sé exactamente si seré yo mismo, ¿no? Michael, ¿no? ¿De dónde vamos a ir a ver a Alexter? Joder, tío, con la llamada ahí. Soy Ricky de Life Invader. No sé quién es el hombre que ha deactivado a Jay, hermano. ¿Eres? Ah, sé que eres quien ha... Ah. ¿Qué te haces por tu negocio, hermano? En todo caso, Jay realmente me dio una gran cabeza una vez que la gente empezó a llamarlo a Dios. Creo que te has demostrado que no era uno. Reintegraron mi equipo en Burundi después de que el diseño se aprobó. Y ahora, mis gastos no son valientes. Perdón por eso. No hay trabajo. Pero pensé que tal vez que te pudieras proporcionar. Quiero decir, soy muy inteligente para que te acercarte, ¿no? Supongo que eres. Hey, estaré en contacto si algo se acercara. ¿Vale? ¿Vale? Bien, mi equipo de golpe es Ricky Lukens. ¿Vale? Lo que tú digas. ¿Vale? Vamos para... La L de Lexter. Un momento que me... ¡Uy! ¡Qué graciosa! ¡Ja, ja! ¡Mola! Para ir a Lexter es para allá, ¿no? Creo que sí. A ver. Ahora veremos. Sí, exactamente por aquí. Perfecto. Vale. A ver. Estoy esperando que por Dios hagan un mod en GTA V en plan de Izeta, tío. Seguro que lo hacen. Es aquí, ¿no? Tiene que morar. Tiene que morar. Lester. Me sale aquí. Tengo que entrar, a lo mejor. Sí. Vale. Vamos a robar. Me cago en... Tal. Ah, se pone el suelo, vale. ¡Ojo! Hablar de millones, como si fueran caramelo. Y no se va a quedar crazy. ¿Quién mexicano? Martín Matratzo. No se supone ser muy bonito. No. Cuando lo conocí, él era maravilloso. ¿Qué piensas? Eh... Vamos a ver. O sea... 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 Vamos a robar una joyería. Unos hermanos viejos. No hay no caras viejos. Moses. Irónicamente, encontró a Jesús. Y al menos... I Saudí. Ellos desaparecieron. Ofereían a esa comunidad al norte. Ellos fueronme... ¿Lol? Era un... O sea... Eropiano. Le hizo moves en Liberty City. Pero... No. Y... Va quieto. O sea... Nico. En Liberty City no estaba Nico Belly. Pero desaparecidas. ¿Tienes pertin蔬ados y todo eso? Yo he trabajado con alguien, pero... Son demasiado impregnables, y tengo que llegar a algunos otros chicos. No se ve como ningún programa de WITSEC que estoy consciente. Para empezar, ponen a las noticias en mansiones de multimillion de dólares en Rockford Hill. Quizás pensaban que esto sería el mejor cobre. En la mayoría de las noticias no transferen sumas de cinco figuras a una cuenta de bank de FIB cada mes. Por supuesto, el dinero se movió alrededor y se lavó a través de un número de fronteras, pero la traje está ahí. Depósitos, y con detalles, la misma suma cada mes. La gente de Dave Norton. Dave Morton, divorciado de la edad medalla, sin remarcable carrera, excepto por un incidente. La grabación de un hombre de notorio, Michael Town. Sí, 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 bien. Lester, estoy muy impresionado. Veamos, podemos hablar de esto otra vez. Puedes tomar estos ojos. Mi visita está bien. Están conectados con una cámara y un relato de radio. Voy a manejar la operación de un carro mientras estás en el barrio, obteniendo lo que necesitamos. Vale, perfecto, perfecto. Me han dado unas GoPro, me han dado. A ver. Esto lo vamos a robar. ¡Dios, qué guapo soy! Con gafas, ¿no? Ve a la joyería. Pulsa E. Pasar a la cámara de las gafas. Ah, no, la joyería está... Vale, vamos a correr un poco. LOL, Che el PRS. De cosa más fea. Con colorante rosa, en fin. ¿Estás viendo? Sí. Sí. Ok, necesitamos fotos y las características de seguridad. El sistema de alarma, ventilación, cámaras. Sí, señor. Gracias. El alarma de las gafas está en la izquierda cuando vayas. En la pared, por la puerta del lado. Una foto. Una foto. Cámara, cheque. Alarma, cheque, venta, cheque. Alarma, cheque, cheque. Podría funcionar. Ahora hablo con el asistente y ver si hay algo más que tenemos que saber. Nosotros vamos a robar. Interesante. Hey, hermoso. Necesito pegar un poco de algo para la mujer en mi vida. Pero una de ellas. ¿Eh? Estoy seguro que podemos ayudarte. Cuéntame sobre ella. ¿Cuál es su gusto? Rápido. Gracias a Dios. No lo digo a mi esposa por hablar de ella. No lo sé. No quiero gastar demasiado. Creo que... ¿10 grandos? Nuestro ring comienza a 8. Nuestro pendiente comienza a 12. Desde 8 a 1000. Me cago en la leche. ¿Estas cosas construyeron el último? ¿O voy a pagar por el logo evangélico aquí? No, no, no. Usamos de perfecta claridad. 18 caracol. 950 plátano. Nada más el último. Bien. Creo que ha hecho una venta. Voy a mirar. Pensé en eso. Vuelve conmigo, bebé. No voy a nada. Entiendo. Gracias, señor. Lo tenemos. Vuelve conmigo. Vuelve conmigo. Vale. Vuelve a tu coche. Ajo, ajo, ajó. Ajo, ajó, ajó, ajó. Al tejado. Vuelve a tu coche. Vea la parte de atrás, vale. Tío, nunca he robado una joyería. Bueno, sí, en el Payday, pero no aquí. Vea la parte de atrás. Esta es la parte de atrás, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Sí, vale. Vale, vamos a aparcar. ¡No me deja aparcar! Ahora, se había quedado pillado, vale. Sube al tejado un momento que aparque. Estás aquí y estás supuestamente estar 50 pies arriba de nosotros. ¡Relaja la raja, campeón! ¡Dios! ¡Qué tensión! Vale, al tejado. ¡Sí! ¿Veis a él al mismo? ¿Ahora que el incidente? ¡No me deja la importancia! ¡Climba y vea si te puedes llegar al cilindro! ¡Lo he puesto ahí por un tiempo, necesitamos de... ...y sabía que no me lo reclamaba. Sí, ¿dónde está? Bien hablan. En el norte, en el norte, en el norte, en el norte, donde hubo restaurantes de licor, para despegarlos. ¿Dónde lo murieron? ¿Los murieron? No lo sé. Probablemente es el John Doe, ¿no? ¿Qué piensas? ¿O.D.? ¿Shootout? Quizás solo un accidente de coche, ¿verdad? Anonymous Charter, ¿verdad? Anonymous Charter, ¿verdad? Anonymous Charter, ¿verdad? Solo sabían que era un pollo que tenían en sus manos. ¡Estoy en el piso! Necesito saber dónde viene el aire de esos vins en Evangelico. No se puede originar. Hay una unidad en la zona. ¡Mira la paloma! ¡Hostia, qué guapo! Sube a un punto elevado. Vale, punto elevado... Eso es un punto elevado, ¿no? ¿Dónde están los vins? ¿Allí? Joder, qué tonto es. ¿Aquí es donde quiero venir, exactamente? ¿O? ¿A ver el punto estratégico? Ah, no, allá atrás. Vale, voy para allá. ¡Hop! Madre mía, estoy hecho un llama, casi. Vale, a ver. Ya estoy arriba. ¿Ahora qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Este qué tonto! ¿Quiere que entre ahí dentro o qué? Espérate, a ver algún tipo de... ¡No puedo entrar ahí, no! ¿No hay alguna parte de la valla rota o...? ¿No? ¿Quiere que haga una foto a eso? No, no a... Que vaya allí Dios, que buena ha sido Vale, punto elevado Ah, vale Aquí ¿Es ahí? Voy para allá Vuelve al coche Hop, hop, hop Madre mía La que hay que liar Hop, para abajo ¿Qué haces? Robar una joyería no es fácil, eh Tiene su trabajo Bueno, ya lo estáis viendo A ver Te va a decir una escopeta eso Sabéis, la sombra Vale, tengo que volver Sin llamar la atención Vale Y ahora por aquí Perfecto Va, va, va Que quiero robar Tío, se va a la puerta del coche Vamos a la fábrica táctil Vale A la fábrica táctil Sin más dilación Cuidao ¡Uf, uf, uf! ¡Uf, uf! ¡Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale! 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 Hay que entrar de día, ¿no? Hay que entrar de día, ¿no? Sí, es un malo que no podemos entrar fuera de la reconversión Esos fenómenos parecen promesas Debería ser capaz de fliparlo de otra manera Estoy escuchando Espera hasta que lleguemos En cuanto a la crew Sí Hay este niño que me ha ayudado Oh, el negro, ¿no? A Franklin No trabajo como aficionado O si es, es un amaturo A partir de que se convierte en el pro Es un buen niño, Lester ¿Sabes lo que dicen? Es tu funeral Si la cagada está muerto otra vez Ah, 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 ah Ya, a ver Uf, guiar de foto Eh, trabajadores tienen sus usos Ah, 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 ah Madre mía, ¿qué pro? Ah, 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 ah Genial de ver los métodos que han cambiado Bueno, tenemos que descubrir lo que estamos haciendo de alguna manera Todos los crew, los roles, el trabajo de preparación No quiero dejar evidencia detrás en un drive hard Así que sí, los métodos no se cambian Claro, un mapa para un pro Dios, qué pro, ¿no? Lol, qué guapo Con cautela o a lo loco Oh, eso suena bien No, 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 no Oh, por túneles en moto Vale, a lo loco con cautela Ah, necesitamos pasta Y ha dicho que con cautela Podremos conseguir más pasta Precisamente porque no tendremos tanta prisa Vale, sigilosa Con cautela, ¿no? ¿Cómo el hijo? Vamos a hacerlo con cautela Que no está la cosa más La vez que está vuelto sensato Vale, colega personal con eso en mente Vale Lo mejor que son, lo más grande el corte Ahora el drive Sortearán las bicicletas Y te llevarán a través de los túneles Por sentencia, el botín Lo que tiene más experiencia No, pero no tomas muy bien Se voy a ir mejorando Al participar más golpes Vale, a ver, a ver Conductor Tengo que elegir un conductor De estos dos Buf Hostia, tiene que pedir un 14% Pero es mucho mejor Que este Que me pido un 8 Este Eddie Toh Y ahora puedes contar Para que te salga de un lugar ¡Gunas! Ahora esperamos Mantenerlo quieto Así que este hombre No debería hacer mucha diferencia Ya a ver Esto podemos contratar un paquete Dios Es inútil, ¿vale? Norm Richard Vamos a contratar el paquete ¡Ah, Norm! Por qué un beso Por qué un beso Un idiota Pero podría ser útil Hacker 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 Hacke Claro, mientras mejor sea el hacker Más tiempo estaremos, ¿no? Este hombre Ricky No pide absolutamente nada ¿Sabes? No, pero mientras más tiempo estemos Mejor, ¿vale? Esta tía es la hostia Pero Es cara Pero ya ves, tío Es muy buena Y lo otro Que son nulos Vamos a coger a la pro Que mientras más tiempo tengamos Más robamos Así no pueden decir Que soy un machista Llevamos una mujer en el equipo Madre mía, ya ves Dale caña Que quiero robar Bien Bien Claro, tío Claro, tío Madre mía Que bro Que nivel Maribel Miembro de los golpes Ojear la joyería Hecho Expandir Había alguna forma De imagen perfecta ¿Sabéis? Hecho la foto Al tuntún Los personajes de los golpes Están disponibles En el modo director Puede ser Vale Oh, Franklin Ah, lo estoy llamando yo ¿No? Sí Hey, what's up Hey, man ¿Qué pasa, Michael? ¿Qué pasa? Escucha Uh Mira, la sombra, tío Me va a dar un jamacuco Dios, ya ves Aquí la sombrita Mientras Ya ves Ya ves Franklin es nuestro hombre Puedes ponerse tus propios negocios Tus propios Trabajos Así que Hay todavía Una preparación Que tengo que hacer Sienta Un momento Mi amigo Lester Va a estar en contacto Con los detalles Ya ves, tío Ah Vale Ah, perfecto Perfecto Vale, ¿qué tenemos por hacer? No hay realmente Muchas cosas que hacer Tenemos una M aquí De Michael Que no sé Exactamente ¿Qué será? Pero Bueno, ya hemos preparado Nuestro primer golpe Ahora tenemos que hacerlo Seguramente serán Si no en el siguiente vídeo Al otro A más tardar Digo yo, ¿no? Me encantaría Os lo prometo Encontramos un furgon De esos que no hablan Siempre blindado Que si los robas Te forras Pero nunca sé Donde están Ni como son Hablando de ellos De vez en cuando Pero ya está Nunca he Lester Estoy viendo Con el siguiente equipo ¿Por qué no te dedicas El resto de tu retiro De tu familia? Ajá Ahí como se preocupa Por mí El señor Lester Vale Pues parte 6 Si no recuerdo mal Era la 6 Creo De este Warthrow Y vamos a empezar Con el primer golpe Tengo ganas De hacerlo Ostias Lol Como es que ha pasado Que la policía En este juego Está muy loca Ya lo viste En el otro vídeo Que se cargaron Al gordo A ver ¿Dónde van a eso? Por curiosidad Dios Dios Están loquísimos Vamos a seguirlo Hostia Que miedo A ver Que montan ¿Dónde irán? Tengo curiosidad Además que al final De mi vídeo En el GTA Pasa algo siempre Está ahí dando Una vuelta Un tanto extraña ¿Eh? A ver si tiene Un objetivo En específico O Simplemente Va Olo Vale El viaje Que le has pegado Al camión ¿No? ¡Dios mío! Dios Que guapo Va 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 tío Baja Se ha tirado Con alguien Por favor Que ya tengo La curiosidad ¿A dónde van tío? Me da a mí Que es que Simplemente van así Porque Hay no Hay que pasar algo tú Ah no Que haya que Son dos coches Aparcados Vale No entiendo muy bien La ruta De este coche De policía La verdad Ah se paran Y se le han Atirado conmigo Os imagináis Dios ¿A dónde van? Tío Uy Hay gente Pobre Están dando vueltas Sin más Porque han pasado por aquí Pues vaya una leche Creí que irían A un sitio En especial Vale Pues lo dicho Lo dejamos por aquí Parte 6 de GTA 5 Con el siguiente vídeo Posiblemente Si no Al otro Hagamos el primer golpe Comentad lo que queráis Suscribíos Si queréis más Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego